predicar. La primera de ellas para expresar mi alegría al ver aquí a algunos amigos y hermanos de la Iglesia del Calvario en Orlando, pastores de la Iglesia del Calvario que están aquí hoy. Me llena de mucha alegría verles y poderles saludar nuevamente. La segunda excepción que quiero hacer es también expresar mi gran alegría al tener aquí al pastor Geraldo de Ávila y su esposa. Geraldo es alguien con quien hace muchos años nos vinculamos ministerialmente. He aprendido de él mucho y le debo mucho a él y yo creo que es un honor para mí el que Geraldo y Carmita estén en esta casa de adoración acompañándonos en esta mañana. Geraldo y Carmita pónganse en pie un momentito. Son esos dos muchachos. Atrevidísimos por demás que se montaron en su vehículo desde Cibring para llegar hasta aquí hoy. Son dos bravos de verdad. Pero así son los cubanos que vamos a hacer. La tercera excepción que quiero hacer es agradecer al pastor Roberto y a Valesca, el que me hayan invitado para estar hoy entre ustedes. La bendición ha sido para mí. He disfrutado de un tiempo hermoso. Les felicito por la ignodia escogida y seleccionada para la adoración. Qué bueno cuando uno disfruta de cánticos donde toda la honra y donde toda la gloria se le da al Señor que la merece. Felicito al pastor Isaac por esa tarea extraordinaria que hace. Y desde luego ayer le decía yo a mi esposa, esta gente es clase Aplos. Le doy gloria a Dios por ustedes y gracias por tanta gentileza. Les voy a invitar a que vean conmigo el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 14 al 17. Y dice la palabra del Señor. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Lo que les he leído es el desenlace final de una historia bastante gráfica. De hecho, produce esa sensación que se produjo en nosotros. Es como un testimonio aparentemente sin gloria, aparentemente sin manifestación, entusiasta por parte de la gente. Es una historia muy gráfica y hasta cierto punto un poco fuera del sentido humano. Esta historia comienza diciéndonos que hubo una tempestad en la mar donde Jesús y los discípulos estaban en una embarcación. Llegaron a tierra y desde luego no pudieron llegar a un puerto seguro, donde lograron anclar la embarcación. Estaba lleno de cuevas y dichas cuevas se utilizaban en aquel momento para enterrar a los muertos. Imagínense qué susto se llevarían los discípulos de Jesús, donde saben que están en un cementerio, las cuevas están llenas de cadáveres. Y de repente, de una de las tumbas, de una de las cuevas, le sale al encuentro un hombre totalmente desquiciado. Descrito por parte de Marcos bajo una terminología religiosa, un hombre endemoniado. Desde luego, era parte de la superstición de aquel tiempo plantear que los demonios vivían en lugares sucios, en sitios solitarios, entre las tumbas de los muertos. Así es que cuando los discípulos encallan en la embarcación en aquel lugar y se percatan que están en un cementerio, ya sus mentes empezaron a maquinar, ya comenzaron a autosugestionarse. Hemos entrado, hemos entrado, hemos encallado en un cementerio y aquí es donde habitan los demonios. Aquí es donde habita la maldad y que de repente aparezca uno diciendo, buh. Tuvo que haberles provocado un susto increíble. Ahora, tal vez para algunos de nosotros, mirándolo desde la óptica del siglo XXI, desde los adelantos científicos, tal vez para algunos de nosotros, este es solo el caso de un esquizofrénico, de un individuo que tiene tal vez personalidades múltiples, que se ha escondido en las cuevas de un cementerio, respondiendo precisamente aquella tradición, aquella ignorancia, donde se decía que el lugar donde debían habitar los endemoniados, era precisamente en los cementerios. Lo cierto es que tal vez para juicio de algunos de nosotros en el campo de la conducta humana, este hombre estaba mentalmente enfermo, pero para el autor de esta historia, para el que retrata esta historia para nosotros, este hombre era un endemoniado. Y hace una descripción interesantísima. Este hombre hablaba en ocasiones en singular, hablaba normal, hablaba tranquilo, pero como esa experiencia de cordura se trastornara de momento, una vez dejaba de hablar en singular, inmediatamente comenzaba a hablar en plural y comenzaba a manifestar la multiplicidad de personalidades demoníacas que habían en él. Imagínese que cuando Jesús le pregunta al líder que hablaba en singular, le dice, ven acá, ¿tú quién eres? Y la respuesta que da él, bajo ese trastorno de personalidad, dice, nosotros somos una legión. Ahora, una legión dentro del contexto del imperio romano, significaba seis mil soldados. Imagínese lo que este loco le está diciendo a Jesús y a sus discípulos. Nosotros somos seis mil demonios. Probablemente, probablemente, si usted o yo nos hubiéramos encontrado con una experiencia así, hubiéramos cantado un corito y hubiéramos seguido caminando. Yo tengo un amigo muy querido, ya partió a morar con el Señor, que estuvo en un lugar en Sudamérica, invitado como cantante, como cantante. Pero los predicadores no llegaron esa noche a la campaña. Así es que se le acercaron los líderes y le dijeron, no tenemos el predicador. No pudo llegar, así que usted canta, predica y ministra. Y él trató de zafarse de la predicación, pero finalmente no tuvo otra alternativa. Como él acompañaba a este dúo de hermanos, que se llamaban los hermanos Jiménez, él los acompañaba por Centroamérica, por Sudamérica, digo, bueno, a última instancia, canto, predico y después ministro como ellos ministran. Y desde luego comenzó a cantar, luego predicó y luego decidió ministrar. Estrán llamó a los enfermos a que pasaran y le han traído un individuo endemoniado. Entonces lo subieron. Había algunas personas que lo estaban aguantando y él dijo, bueno, yo voy a hacer como hacen los Jiménez. Y entonces vino, de inmediato agarró el micrófono y le dijo al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y le puso el micrófono. Y el endemoniado le dijo, me llamo Espíritu de Mentira. Y él se quedó así y dijo, bueno, ¿qué otra pregunta le podrá hacer? Espíritu de Mentira, ¿tú me estás diciendo la verdad? Hasta el momento que partió a Moral con el Señor lo embromábamos con eso cada rato. Tal vez cuando hacemos la lectura de la historia vemos un cuadro fácil. Pero note bien que Jesús está trabajando con sus discípulos para darle también adiestramiento. Y los discípulos tenían que estar dentro de una experiencia extraña. Estamos hablando con un individuo que tiene seis mil demonios adentro. ¿Cómo Jesús está mirando esto? A mí me encanta hacerle preguntas al texto y buscar la manera de que el texto me conteste. Lo cierto es que Jesús está mirando a aquel individuo que alega poseer seis mil demonios como una infeliz criatura que estaba siendo afectada drásticamente por una condición crítica y angustiosa. O peor, estaba en la condición que podía conocerse de un ser humano en aquel tiempo como un endemoniado. La descripción que hace Marcos de este individuo es impresionante. Este hombre rompía grilletes, rompía cadenas, se hería con piedras y desde luego todo el mundo le tenía terror, le tenía miedo. Observe bien que el pasaje sugiere el hecho de que este hombre estaba convencido de que nadie podría expulsar de él tantos demonios que lo afectaban. Pero hay un dato interesante que Marcos resalta. a la misma vez temía dentro de su condición que Jesús expulsara todos aquellos demonios. Y mira, mira la respuesta que daba. ¿Por qué nos atormentas? ¿Y por qué nos quieres sacar de aquí? Y yo creo que esto es una metodología de Marcos para enseñarnos verdades. Una de las grandes verdades que nos enseña Marcos es que los demonios temen a lo que es de Dios. Que las fuerzas del mal temen a lo que representa el poder de Dios. Que los hombres de Dios y las mujeres de Dios no deben dejarse impresionar por lo malo. Porque las sagradas escrituras dicen con perfecta claridad que a la iglesia ¿Cuántos son parte de la iglesia aquí? A la iglesia el Dios del cielo les dio poder les dio autoridad para echar fuera demonios para reprender para tomar control del mal. A veces yo me preocupo con los creyentes cuando ven la manifestación del mal en medio de la sociedad. Me preocupa la forma y manera como algunos creyentes piensan y creen y me preocupa inclusive a las conclusiones que algunos creyentes llegan pensando que esto está tan malo tan malo y tan malo que se va a poner peor. Marcos está diciéndonos aquí no importa que un ser humano tenga seis mil demonios a la presencia de Jesús el diablo se intimida el diablo se amedrenta el mal huye y la iglesia no se representa a sí misma la iglesia representa a Jesús somos el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Ayer conversábamos Carmita y Geraldo en el camino precisamente de un testimonio que leí hace muchos años una aldea invitó a un predicador para que les visitara y sorprendentemente el predicador dijo que sí que iba a ir aceptó la invitación pero después de haber aceptado la invitación los aldeanos cristianos se reunieron tenían ahora un problema donde vamos a hospedar al predicador porque los aldeanos vivían en casuchas de paja finalmente uno de ellos dijo bueno la mejor casa aquí la tiene el brujo el brujo tiene la mejor casa y a otros dijo oye por qué no vamos y le alquilamos un cuarto al brujo para hospedar al predicador se pusieron de acuerdo fueron donde el brujo el brujo alquiló el cuarto todo estaba ya coordinado y el predicador llegó cuando el predicador llega ellos se reúnen con el predicador y le dicen pastor queremos decirle algo no para que se preocupe sino para que tenga cuidado tenga cuidado mucho cuidado mucho cuidado nuestras casas son de paja la mejor casa aquí la tiene el brujo alquilamos un cuarto de la casa del brujo para hospedarlo a usted no se preocupe solo tenga cuidado me encanta la respuesta que dio el predicador el predicador le dijo un momentito a mi no me tienen que decir esto a quienes ustedes tienen que decirle que tenga cuidado es al brujo que va a llegar va a llegar el predicador a su casa nosotros no tenemos que tener preocupación hay que ocuparnos pero oígame que el mal se levante el bien triunfará que el infierno se levante las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del señor que la agenda del diablo se establezca el dios al que nosotros servimos tiene el poder y tiene la autoridad para deshacer la agenda del infierno mismo no tenemos que tener temor no tenemos que tener miedo ahora bien hay algo interesante que yo creo que es importante compartir miren cuando se decía en una región que una legión de soldados romanos venía de camino sabe lo que se estaba diciendo con ello se va a destruir todo lo que ellos dicen una legión seis mil soldados del imperio romano eran asignados luego que terminaba oiga bien luego que terminaba la diplomacia luego que terminaban los acuerdos luego que terminaba el espíritu del convencimiento de una invasión cuando los romanos llegaban a una ciudad iban diplomáticamente decían esta ciudad la vamos a tomar esta ciudad será nuestra aquí vamos a desarrollar tal proyecto si había resistencia si había resistencia decían no hay ningún problema le mandaremos una legión cuando decían les mandaremos una legión le estaban diciendo te destruiremos total y absolutamente Jesús está oyendo los demonios están diciendo lo vamos a destruir y Jesús de seguro está diciendo a que no lo vamos a aniquilar a que no lo vamos a hacer añicos a que no la palabra de Dios es clara Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo Jesucristo vino para deshacer las obras del mal lo que es importante es que nosotros entendamos como es que se maneja la fuerza del poder de Dios frente a la fuerza del mal a veces a veces me preocupa la forma y manera como trabajamos este espectro espiritual porque una de las cosas que yo descubro en las historias neotestamentarias es que Jesús nunca reprendió un demonio gritando ni reprendió un demonio tirando a la persona al piso ni reprendió un demonio denigrando al ser humano no los milagros de la iglesia no se hacen con gritos los milagros de la iglesia no se hacen con elementos de deshumanización hacia el otro no los milagros de la iglesia se hacen con compasión y con misericordia quiere usted ver a un demonio huir actúe con el endemoniado con compasión y con misericordia quiere usted ver como las fuerzas del mal que operan en la vida de los seres humanos van a desaparecer actúe con ellos con compasión y con misericordia el modelaje bíblico es claro Jesús operaba liberación con misericordia y con compasión nota bien lo que dice la escritura y viendo a la multitud Jesús tuvo compasión de ella usted sabe lo que Jesús estaba mirando en una multitud hay adulteros en una multitud hay fornicarios en una multitud hay homosexuales en una multitud hay lesbianas en una multitud hay pervertidos sexuales en una multitud hay gente corrompida en una multitud hay mentirosos en una multitud hay engañadores en una multitud hay una legión de pecados que destruyen ahora mira bien lo que hizo Jesús mirando a la multitud no les dijo hijos del diablo mirando a una multitud no les dijo el diablo se los va a llevar mirando a una multitud no les dijo ustedes van a arder en el infierno no mirando a esa multitud Jesús tuvo compasión de ellos más sana la compasión y la misericordia que los gritos más sana la compasión y la misericordia que la condenación más sana y más libera la misericordia el amor y la compasión que todo otro espectáculo religioso que queramos realizar Jesús escuchaba aquel cuadro tétrico de este individuo y lo miraba lo miraba con compasión si realmente estaba endemoniado o era un enfermo mental yo no lo sé yo lo que sí sé es que indistintamente en él hubiera una condición real o imaginaria Jesús lo miró con compasión y quería curarlo pero déjeme decirle algo si difícil es comprender la condición de este hombre más difícil se nos hace a nosotros entender el método de liberación que Jesús utilizó para curarlo imagínese el demonio reconociendo que Jesús los va a expulsar entra a negociar con Jesús eso yo no lo entiendo pero Jesús no hacía milagros que no fueran comprensibles para el ser humano y que no fueran comprensibles para su entorno todos los milagros de Jesús tenían sentido común y eran comprensibles para los que estaban en su entorno mira lo interesante de esto los demonios saben que Jesús los va a sacar pero entran en negociación con Jesús y eso realmente es extraño Jesús negociando con el demonio no mira espérate una cosa yo sé que nos vas a sacar yo sé que vamos a salir de aquí pero vamos a negociar esta salida a fin de cuentas somos una legión y esto tiene que ser negociado no hay problema si salimos en fila pero allá abajo hay unos cerdos permite que nos introduzcamos en esos cerdos y esto es importante hoy sobre todo cuando se ha desarrollado una conceptualización en defensa de los animales ¿verdad? pues hay que explicarlo esto hay que explicarlo porque yo me he topado con gente que me ha dicho oye pero pero que desprecio tuvo Jesús con esos puerquitos hay un término en teología que se se identifica como parénesis y es que nosotros no necesariamente tenemos que leer la historia bíblica e interpretarla literalmente necesitamos conocer que mensaje hay detrás de la historia que es el mensaje que conlleva la historia ahora no podemos olvidar algo interesante no olvidemos que Jesús era judío y como tal él observaba la fe y las costumbres de su nación para él los cerdos no se asusten que ahorita le hablaron de arroz con gandule se asusten no tengan miedo usted pide y coma ahorita no se asusten pero para Jesús para Jesús los cerdos eran inmundos y que mejor para Jesús trabajar con la parénesis trabajar con la enseñanza y depositar los demonios precisamente donde dentro de su contexto social cultural y religioso eran lugares propios para los demonios habitar así es que cuando entra la negociación los demonios dicen a los cerdos y Jesús le dijo muy bien a los cerdos dan y tan pronto Jesús ordenó que salieran y fueran a los cerdos el hombre empezó a dar aradidos gritos y como consecuencia los demonios salieron de él se introdujeron en los cerdos y los destruyeron a todos los pobres cerdos pagaron el precio de la liberación de aquel endemoniado pero lo cierto es que la historia termina diciendo que el endemoniado quedó libre y esto hay que mirarlo bien esto hay que verlo en su justa perspectiva todo aquel evento provocó una conmoción increíble los cuidadores de cerdos salieron corriendo dieron la noticia diciendo mira los cerdos los cerdos han muerto porque hubo un milagro de liberación y los demonios del endemoniado de Gadara ese que nos mete tanto miedo ese que amarramos con cadenas y las rompe ese que se libera de los grilletes ha quedado liberado pero los cerdos que cuidábamos se murieron y desde luego el único beneficiado allí era el endemoniado los dueños de los cerdos habían perdido su ganancia se da cuenta ahora porque cuando uno lee este texto no le encuentra ese sabor de victoria al final ellos llegan donde Jesús y le dicen queremos que te largues de aquí vete esta historia es contraria a otras historias donde Jesús interviene y la gente quiere que se quede aquí nadie quiere que Jesús se quede nadie quiere que Jesús pase una semana con ellos todo lo contrario le están diciendo a Jesús tienes que irte tienes que largarte de aquí oye pero ustedes no han visto la liberación de un hombre que estaba endemoniado que se escondía en las cuevas de los cementerios que asustaba a la gente que ustedes mismos lo amarraban y una vez lo amarraban el hombre se liberaba de las cadenas y de los grilletes ustedes no han visto esta liberación como es posible que viendo esta liberación ahora ustedes le pidan al libertador que se vaya aquí está la enseñanza la gente le pidió a Jesús que se fuera porque tuvieron miedo a las pérdidas de sus bienes comerciales tuvieron miedo a la alteración de su cotidianidad es decir si por cada endemoniado en este pueblo hay que pagar el precio de que nuestros puerquitos se mueran mejor es que los locos sigan en las cuevas y en los cementerios llenos de demonios porque no estamos dispuestos a pagar un precio tan caro se da cuenta como el ser humano se acomoda a su conveniencia se da cuenta como el ser humano maneja socialmente su conveniencia cuántos miedos tiene la sociedad de hoy miedos que llevan a decirle a Jesús vete de nuestros contornos porque tú me haces la vida difícil tú me haces la vida difícil yo me resuelvo la vida mintiendo y tú ahora quieres que hable verdad yo me resuelvo la vida engañando y tú quieres que ahora yo viva en honestidad tú yo me resuelvo la vida haciendo las cosas de manera malsana y ahora tú quieres que yo camine en rectitud hay gente que tiene miedo miedo a un encuentro con Jesús porque saben que un encuentro con Jesús cambiará el carácter cambiará la vida cambiará el pensamiento cambiará la forma y manera de conducirse y es importante confrontar al ser humano hoy que cada engaño cada mentira cada inmoralidad cada perversión le destruirá la vida lo enterrará en cuevas lo introducirá en cementerios vivos y es mejor y es mejor tener un encuentro con Jesús para que haya liberación y transformación de nuestra vida hay gente que tiene miedo a descubrir que con Jesús es más importante el ser humano que los bienes hay gente que tiene miedo a descubrir que con Jesús es más importante la paz que la riqueza hay gente que tiene miedo a descubrir que con Jesús es más importante el otro que uno mismo hay gente que tiene miedo a descubrir que con Jesús es más importante perdonar que la venganza Hay gente que tiene miedo a descubrir que con Jesús es más importante la misericordia, que no juzga ni condena. Esta historia, hay gente que me ha dicho, pastor a mí me resulta increíble creerla. Pues bien, pues si no quieres creer la historia, no la creas. Pero aprende lo que ella enseña, aprende lo que ella dice. ¿Y qué dice esta historia? Esta historia dice que tienes que cambiar tu vida y tu carácter. Y solo podrás cambiar si tienes un encuentro con Jesús. Y cuando encuentras a Jesús en el camino de tu vida, ¿sabes algo? Él te va a matar tus cerditos. Hay cerditos que tienen que morir. Hay cerditos que no pueden seguir existiendo en nuestra naturaleza cotidiana, de nuestro carácter. Y ellos tienen que morir. El hombre y la mujer que tiene un encuentro con Jesús tiene que hacer morir el cerdito del orgullo. La vanagloria de la vida. Ese sentido de arrogancia, ese sentido a veces de espiritualidad supranatural que nos hace creer mejor que los demás. Necesitamos descubrir que un encuentro con Jesús transformará nuestra vida. No para que seamos nosotros con nuestra circunstancia. No, es para que como resultado de nuestro encuentro con Jesús, mueran los cerditos de nuestra existencia circunstancial y podamos decir estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo ahora. Cristo vive en mí. Esta historia es un desafío a la cristiandad. Un desafío que nos hace entender que debemos tener cuidado de no estar dispuestos a que el reino de Dios se imponga. Por encima de nuestras metas, por encima de nuestros sueños, por encima de nuestros anhelos, a fin de cuentas, es más importante que se mueran nuestros cerditos, pero que la gente sea libre, pero que la gente sea feliz, pero que la gente descubra la autenticidad del Evangelio. Un Evangelio que no solamente produce alegría, no. Cuando la gente me dice, no, el Evangelio, sí, el Evangelio produce alegría. El Evangelio produce felicidad, el Evangelio produce entusiasmo, pero lo que es importante por sobre todas las cosas que produce el Evangelio es que el Evangelio produce transformación del carácter. El que era violento mata el cerdo de su violencia. El que era orgulloso mata el cerdo de su orgullo. El que era, el que era, esa persona que tenía, tenía un carácter agresivo, mata el cerdo de su agresividad. El que mentía mata el cerdo de su mentira. ¿Qué otra enseñanza nos comparte Marcos aquí? Y la otra enseñanza me llama la atención. No importa cuán desviado esté el carácter del ser humano, si usted lo invita a entrar, él entra. Yo tengo un convencimiento tan claro sobre esto. Yo pastoreaba en el pueblo de Trujillo Alto, una congregación. En aquel tiempo, yo era agente investigador dentro de la policía. Mira qué dato interesante. Una noche pasó un individuo a convertirse. Después que se convirtió, me dio su nombre. Papito Baerga. Yo llegué al otro día a la división donde yo trabajaba. Por ahí vi al Pastor Sintrón, que trabajamos juntos. Y cuando llegué a la división donde trabajaba, dije, anoche se convirtió en mi iglesia Papito Baerga. Y todo el mundo empezó a decirme, ten cuidado. Ese es el que controla los puntos de droga de Monteatillo, de Manuela Pérez, de San José, del Embalse. Ten cuidado que ese tipo sabrá Dios lo que está tramando y te quiera utilizar a ti. Yo le dije, no, yo le creo al poder del Evangelio. Yo creo que si vino con genuinidad, Dios lo ha transformado. Mira qué sucedió. Dos semanas después, Papito Baerga vino a la oficina y me dio, Pastor, haberme convertido a Jesucristo me ha costado perder más de medio millón de dólares. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, sí. Y resulta que después de yo convertirme al Señor, cuando salí de aquí, vi a mi esposa y la amé como nunca la había amado. Vi a mis hijos y los amé como nunca los había amado. Llegué a mi casa y encontré mi casa más hermosa que nunca. Al otro día, me monté en el carro, fui al punto tal y en el punto tal le dije al dueño del punto, ¿cuánto me debes? Me dijo, te debo cien mil. No me debes nada. Eso ya se murió. ¿Cuánto me debes? Tanto. No me debes nada. Pastor, yo condoné más de medio millón de dólares solo por haberme encontrado con Jesucristo. Sí, un encuentro con Jesús mata a cerdos. Pero no te preocupes. A fin de cuentas, la metáfora es espiritual y los cerdos tienen que morirse. Pero mira la otra enseñanza breve. Le dijeron a Jesús, lárgate. Y si tú le dices a Jesús que entre, él entra. Pero si tú le dices a Jesús, no quiero que entres, no entra. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré. Si tú le dices a Jesús, mi casa está sucia, mi casa está derribada, pero puedes entrar, Jesús va a entrar a tu casa indistintamente como ella esté. Y la va a transformar y te va a liberar y te va a ser una criatura nueva y te va a ser un hombre de bien y una mujer de bien. Pero tienes que decirle a Jesús, entra. No importa como esté tu casa, dile a Jesús, entra. Pero si el ser humano le dice a Jesús, vete. Mira lo que dice Marcos. Jesús fue al lugar donde habían encallado la barca. Empezó a desamarrarla. Sus discípulos empezaron a montarse en ella. Y ya listo para irse, apareció el endemoniado de Gadara, libre, sano, restaurado. Y ahora le dice a Jesús, mira, si tú te vas, yo me voy contigo. Si tú te vas, yo no me quedo aquí. Yo me monto en la barca contigo y me voy detrás de ti. Mira la respuesta de Jesús. Da la impresión que no es muy aceptada por algunos. Jesús le dijo, conmigo no te vas. Te tienes que quedar aquí. Y de aquí tienes que ir a los tuyos. Y contarle a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho en favor de tu vida. Ve a los tuyos. No que me quiero ir contigo, conmigo no. Vete a los tuyos. Y tal vez algunas personas dirán, bendito, no lo dejó darse una trillita en la embarcación. No dejó irse a Jesús. No dejó Jesús que se fuera con él. Óigame. Si Jesús le hubiera permitido al endemoniado de Gadara montarse en la embarcación ya sano con él, ¿sabe lo que hubiera pasado? Cuando la gente en Gadara preguntaran por el endemoniado de las cuevas y de los cementerios, ¿sabe qué hubieran dicho? Él se fue de aquí, se encontró con otro loco, se montaron en una barca y se fueron los dos. Quédate allí porque ahora es tu momento para probar tu sanidad. Cuando la gente te pregunte la hora, tú estás cuerdo, dirás la hora que es. Cuando la gente te pregunte el día, tú estás cuerdo, dirás el día que es. Cuando la gente te haga pregunta, tú estás cuerdo, tú responderás con cordura a cada pregunta. Y los que te vieron, los que te vieron loco, desquiciado, endemoniado, ahora dirán, por aquí pasó Jesús y hizo un milagro transformador en él. Y de aquí salió para seguir haciendo milagros. De aquí salió para seguir haciendo proeza. Y déjame decirte algo, el Jesús que salió de Gadara y dejó al endemoniado allí, sano, ha entrado en esta barca hoy para decirte, a ti también te puedo perdonar, a ti también te puedo liberar, a ti también te puedo hacer una nueva criatura, a ti también te puedo hacer un hombre y una mujer feliz. Me llama la atención la historia de Marcos. Porque esta historia de Marcos nos va a decir la importancia de hablar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Usted no ha estado alguna vez en una sala de un médico donde se reúnen los pacientes y allí sale uno diciendo que le duelen los huesos y de inmediato aparece uno y le dice, muchacho, a mí me dolían los huesos como tú. Y tomé moringa. Cartílago de tiburón es lo que tú necesitas, uña de gato es lo que tú necesitas y la gente empiezan a recomendarse y a notar cómo es que se llama el moringa, anótalo bien ahí. Yo me tomé eso y se me quitaron los dolores. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio es el relato de algo que sucedió que incorpora la fe y el razonamiento. Cuando ese enfermo sale de ahí se monta en el carro y le dice a la mujer vamos a la farmacia y aquí dice vamos a comprar moringa, uña de gato, cartílago de tiburón, ya tú verás. Y la mujer le dice mi hueso no hace nada y dice bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Él dice que a él lo sanó. El testimonio, escucha bien, el testimonio es el relato de algo que te sucedió a ti que tú lo compartes con otros y cuando lo compartes con otros eso incorpora fe e incorpora razonamiento cuando tú le cuentas a otros. Lo que Jesús hizo en tu vida cuando tú le dices a tu vecino, cuando tú le dices a tu compañero de trabajo lo que Dios hizo en ti. A mí me encanta hay una historia que a mí me fascina es la historia de un alcohólico, un alcohólico que se convirtió a Jesucristo y desde luego cuando se convirtió a Jesucristo sus compañeros de trabajo decidieron embromarlo y cada vez cada vez que lo veían lo embromaban diciéndole pastor y él decía yo no soy pastor yo simplemente me convertí al Señor y el Señor me transformó y me cambió de ser un alcohólico a ser un hijo de él y desde luego todos los días lo embromaban le hacían maldades porque el alcohólico había transformado su vida. un día uno de los compañeros de trabajo a la hora del almuerzo dijo le tengo una maldad le tengo una maldad al pastor y lo llamaron y le dijeron venga acá pastor venga acá dice ya yo les he dicho a ustedes yo no soy pastor decía acércate vente acá acércate ya que tú sabes mucho de teología ya que tú sabes mucho de Biblia contéstano una pregunta es verdad que Jesús convirtió el agua en vino claro la pregunta era capciosa era malintencionada se la estaban haciendo a un alcohólico es verdad que Jesús convirtió el agua en vino él bajó su cabeza meditó un ratito y dijo mira yo realmente no soy pastor yo realmente no puedo no puedo explicarles esto pero eso sí les puedo decir algo que me sucedió con Jesús yo no sé si él convirtió el agua en vino pero en casa el milagro fue mayor él convirtió el ron en zapatos lo convirtió en comida lo convirtió en dinero para estudio a mi familia él convirtió el ron en beneficio para mi hogar en casa él él